Me muerdo los labios para no llamarte, me queman sin besos, me sigues tu voz pensando que hay otro que puede besarte, se llena mi pecho de labia y rencor prendida en la fiebre, cruzada en mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mi te llego, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti te odio y te quiero, y tengo en el pecho, y tengo en el pecho, y tengo en el pecho por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón no quiero nombrarte, y me prendan copas, el vino de oliva, que nunca se va pensando avanzarte, y con otras bocas, el juego que borre, tu beso inmortal y todo es inútil, ni copas, ni besos, me separaste, separaste de mi te llevo en mi calle, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti y tengo en el pecho un infierno por ti, y tengo en el pecho un infierno por ti por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón